terror entre las páginas bienvenidos una vez más a su podcast terror entre las páginas en este capítulo traemos para ustedes a jen marie matías philip august conde de villars de isla saint-brook 1838 parís 1889 fue un escritor francés autor de cuentos considerados como obras maestras del género que presentan una novedosa síntesis de cuento filosófico relato de terror ciencia ficción y esoterismo sus primeros relatos no obtuvieron éxito alguno compuso otros y finalmente conoció la fama gracias a los cuentos crueles 1883 esta recopilación de narraciones breves es la producción más conocida y más característica del autor original hasta la extravagancia desigual y a menudo vigorosa manifiesta en ella su múltiple inspiración en esta ocasión traemos para ustedes su cuento titulado espera concluía una tarde otoñal en parís algunos carruajes rodaban lentamente uno de ellos se detuvo delante del portalón de una gran casa señorial rodeada de jardines antiguos un hombre de 35 años enlutado con el rostro mortalmente pálido descendió en la escalinata los sirvientes taciturnos tenían alzadas las antorchas sin mirarlos subió a los perdaños y entró era el conde de atón vacilante ascendió a las blancas escaleras que conocían a aquella habitación donde en la misma mañana había acostado en un péretro de terciopelo a su pálida esposa Vera la muerte súbita la había culminado la noche anterior su bien amada se desvaneció entre placeres tan profundos se perdió en tan exquisitos abrazos que su corazón quebrado por tantas delicias sensuales había desfallecido apenas tuvo tiempo de darle a su esposo un beso de adiós sonriendo sin pronunciar una sola palabra luego sus largas pestañas se cerraron para siempre hacia el mediodía después de la espantosa ceremonia en el panteón familiar el conde despidió a la fúnebre escolta después sólo se encerró con la muerta entre los cuatro muros de marmo cerrando la puerta de hierro del mausoleo una corona luminosa de lámparas en la cabecera de la joven difunta la oroleaba como estrellas él de pie ensimismado con el sentimiento de una ternura sin esperanza se había quedado ahí durante todo el día alrededor de las seis en el crepúsculo salió del lugar sagrado al cerrar ese punto la llave de plata de la cerradura y empinándose en el último perdaño de la escalinata la arrojó al interior del panteón con certeza esto obedecía a la secreta decisión de no volver ahí nunca más y ahora ejerza la solitaria habitación la ventana detrás de los amplios cortinajes de cachumira malva estaba abierta un último y pálido rayo de luz del atardecer iluminaba un cuadro envejecido de madera era retrato de la muerte el conde miró a su alrededor la ropa estaba tirada sobre un sillón como la víspera sobre la chimenea estaban las joyas el collar de perlas el abanico a medio cerrar y los pesados frascos de perfume que su amada no aspiraría nunca más así pues ella había partido a dónde y vivir ahora para hacer qué era imposible absurdo y el conde se abismó en aquellos pensamientos extraños y sobreentogedores rememorando toda la existencia pasada seis meses habían transcurrido desde su matrimonio no fue en el extranjero en el baile de una embajada donde la vio por primera vez sí ese instante se recreaba ante sus ojos pero de forma muy distinta ella se le apareció ahí radiante y deslumbrante aquella tarde sus miradas se habían encontrado ellos habían reconocido íntimamente sabiéndose de una naturaleza igual y en adelante se amaron para siempre en razón de eso se habían aislado inmediatamente después de haberse unido en esa vieja y sombría mansión donde la extensión de los jardines alejaba los ruidos del exterior allí ambos amantes se sumergieron en ese océano de alegrías lánguidas y perversas donde el espíritu se mezcla con los misterios de la carne ellos agotaron las violencias de los deseos los estremecimientos de la ternura más apasionada y se convirtieron en el palpitante latido de ser el uno del otro la muerte había destruido el encanto transcurrieron las horas a través de la ventana él contemplaba como la noche se insinuaba en los cielos y la noche se le apareció como algo personal es vera pensó él al pronunciar en voz muy baja su nombre se estremeció como un hombre que despierta después enderezándose miró en torno suyo extendió la mano hacia un cordón para hacerlo sonar apareció un servidor era un anciano vestido de negro llevaba un candelabro que colocó delante de retrato de la condesa cuando se volvió el hombre sintió un escalofrío de terror supersticioso al ver a su amo de pie y tan sonriente como si nada hubiera sucedido Raymond dijo tranquilamente el conde esta tarde la condesa y yo nos sentimos abrumados de cansancio servirás la cena hacia las 10 de la noche y a propósito hemos resuelto aislarnos aquí durante algún tiempo desde mañana ninguno de mis sirvientes excepto tú debe pasar la noche en la casa les entregarás el sueldo de tres años y les dirás que se vayan tú no bastarás puesto que lo sucesivo no recibiremos a nadie el mayordomo temblaba y le miraba con atención el conte encendió un cigarrillo y descendió a los jardines el sirviente pensó primeramente que el dolor demasiado agudo y desesperado había perturbado el espíritu de su amo su primer deber consistía en respetar aquel secreto así que inclinó la cabeza y salió del cuarto ejecutó las órdenes al pie de la letra y aquella misma tarde comenzó la insólita experiencia se trataba de crear un terrible espejismo el embarazo de los primeros días se borró súbitamente al principio con estupor pero luego por una especie de diferente ternura Raymond se las ingenió también para parecer natural que aún no había transcurrido tres semanas cuando por momentos él mismo se sentía engañado por su buena voluntad a veces experimentando una especie de vértigo tenía la necesidad de decirse a sí mismo que la condesa estaba realmente muerta el conde vivía sumido en la inconsciencia de la muerte de su bien amada en ocasiones se sentaba en un banco del jardín leyendo en voz alta las poesías que ella prefería o bien en la tarde delante del fuego y las dos tazas de té sobre una mesita conversaba con la ilusión sonriente sentada a sus ojos en el otro sillón las noches, los días, las semanas transcurrieron en un soplo ni el uno ni el otro sabían lo que estaban haciendo y se producían unos fenómenos singulares que hacían que resultase cada vez más difícil distinguir cuando lo imaginario y lo real se hacían idénticos una presencia flotaba en el aire una forma se esforzaba por manifestarse por hacerse ver plasmándose en el espacio indefinible el conde vivía doblemente iluminado era una negación de la muerte elevada por fin a un poder desconocido gracias a la profunda y todopoderosa voluntad del señor conde que a fuerza de amor forjaba la vida y la presencia de su mujer en la solitaria mansión esta existencia había acabado por llegar a ser de un encanto sombrío y seductor el mismo Raymond ya no experimentaba temor y se acostumbraba a todas aquellas circunstancias había transcurrido un año en la tarde del aniversario sentado junto al fuego en la habitación de Vera el conde terminaba de leerle un cuento florentino Juan cerrando el libro y sirviéndose el té dijo querida ¿te acuerdas del valle de las rosas? en las orillas de Lan ¿del castillo de las cuatro torres? estas historias te lo han recordado ¿no es verdad? la habitación parecía alegre y dotada de vida de una manera más significativa e intensa que de costumbre pero ya nada podía sorprender al conde todo esto le parecía tan normal que ni siquiera se dio cuenta de que la hora sonaba en aquel reloj de péndulo parado desde hacía un año sin embargo esa tarde se había dicho que desde el fondo de las tinieblas la condesa Vera se esforzaba por volver a aquella habitación impregnada de ella por completo había dejado tanto de sí misma allí todo cuanto había constituido su existencia la traía su hechizo flotaba en el aire la desesperada llamada y la apasionada voluntad de su esposo debían de haber desatado las ligaduras de lo invisible en su derredor su presencia era reclamada y todo lo que ella amaba estaba allí ella debía desear volver a sonreír aún en aquel espejo misterioso en el que admiró su rostro la dulce muerta allá se había estremecido ciertamente entre sus violetas bajo las lámparas apagadas la divina muerte había temblado en la tumba completamente sola mirando la llave de plata arrojada sobre las rosas ella también deseaba volver con él el conde había esculpido en el aire la forma de su amor y era preciso que aquel vacío fuese colmado por el único ser que era su igual o de otro modo el universo se hundiría en ese momento la impresión se concretó en una idea definitiva simple, absoluta ella debía estar allí en la habitación el camino de la resurrección estaba abierto por la fe hacia ella un fresco estallido de risa iluminó con su alegría el hecho nupcial el conde se volvió y allí, delante de sus ojos hecha de voluntad y recuerdos apoyada sobre la almohada de encajes sosteniendo con sus manos los largos cabellos deliciosamente abierta su boca en una sonrisa paradisiaca y plena de voluptusidad veía hasta morir al fin ella, la condesa Vera le estaba contemplando un poco adormecida aún él se le acercó sus labios se unieron en una alegría divina extasiada, inmortal y entonces se dieron cuenta de que ellos no formaban más que un solo ser las horas volaron en un viaje extraño un éxtasis en el que se mezclaban por primera vez la tierra y el cielo de repente el conde se estremeció como golpeado por una fatal reminiscencia ah, ahora recuerdo qué es lo que me sucede pero si tú estás muerta en ese mismo instante al oírse estas palabras la mística lamparilla del ícono se extinguió el palio amanecer de una mañana insignificante gris y lluviosa se filtró en la habitación por los intersticios de las cortinas las velas vacilaron y se apagaron dejando humear acremente sus mechas rojizas el fuego desapareció bajo una capa de tibias cenizas las flores se marchitaron y se secaron al instante el balanceo del péndulo fue recubrando paulatinamente su anterior inmovilidad la certeza de todos los objetos se esfumó de golpe y esfumándose entre los brazos desesperados que en vano querían retenerla la ardiente y blanca visión entró en el aire y se perdió el conde se puso en pie acababa de darse cuenta que estaba solo su maravilloso sueño acababa de disiparse en un momento había roto el hilo magnético de su trama radiante con una sola palabra la atmósfera que reinaba allí era ya la de los difuntos oh, gimió él todo ha terminado la he perdido otra vez vuelve a estar sola ¿cuál es ahora la ruta para llegar hasta ti? indícame el camino que puede conducirme hasta ti de pronto con una respuesta un objeto brillante cayó del lecho nupcial sobre la negra un rayo de tético día lo iluminó el abandonado se inclinó lo tomó y una sonrisa sublime iluminó su rostro al reconocer aquel objeto era la llave de la tumba esto ha sido todo por hoy nos vemos la siguiente ocasión para escuchar otro espeluznante relato en este subpodcast terror entre las páginas y recuerden felices pesadillas guión, locución y edición por Flavio Domínguez González narración por Francisco Cázares Jaimes